Si usted, amiga o amigo televidente, tiene más de 30 años y tenía la programación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 entre el 4 y el 10 de octubre, tome en cuenta que esta semana se puede acercar a los vacunatorios para colocarse la segunda dosis. Aquí repasamos los puestos habilitados para esta semana. Desde este lunes 6 hasta el 10 de septiembre, el Polideportivo de San Isidro del General, el Salón Comunal de Palmares, el Eváis de Páramo, el Eváis de Barú, el Eváis de La Palma y el Eváis de San Andrés, de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para este martes 7 y miércoles 8 de octubre estará habilitado el puesto de vacunación en el Salón Comunal de Cajón y en el Eváis de Los Ángeles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para martes 7 y jueves 9 de septiembre, también estará habilitado el Salón Comunal de San Pablo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El miércoles 8 de septiembre, la Casa de Visita en Concepción de Pilas, de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Para este miércoles 8 y el viernes 10 de septiembre, estará habilitado para vacunación en segundas dosis el Eváis de San Rafael de Platanares, el miércoles de 9 a 2 de la tarde y el viernes de 9 a 1 de la tarde. También desde este lunes hasta el próximo 10 de septiembre, usted puede vacunarse en el Eváis de Villaligia, de martes a viernes de 9 de la mañana a 6 30 de la tarde. Y en el Eváis de San Pedro, usted puede colocarse la vacuna el próximo viernes de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el próximo viernes 10 de septiembre. Importante llevar la cédula y la tarjeta de vacunas. Reiteramos que esto es para mayores de 30 años y que tenían la programación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID entre el 4 y el 10 de octubre.